Nuestra sección KPMG, el día de hoy vamos a hablar sobre las tecnologías emergentes que configurarán la función legal del futuro. Y es que se espera que para 2030, es decir, ya la vuelta de la esquina, los sistemas de gestión del ciclo de vida de los contratos serán estándar y los departamentos legales se medirán por el valor que generan. De esto platicaremos con Ana María García, directora de servicios legales y especialista en funciones y adquisiciones de KPMG en México. Quien se encuentra en nuestra cabina de Ciudad Imagen en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Un gusto estar aquí nuevamente y un saludo a la audiencia que nos escucha el día de hoy. Gracias. Bueno, para hacer un contraste, cuéntame en la actualidad cómo es la función legal en una empresa y cuáles son las áreas de oportunidad respecto del uso de nuevas tecnologías. Al día de hoy, la función legal todavía se puede catalogar como tradicional. Seguimos trabajando mucho con contratos, documentos, más documentos, firmas autógrafas y eso definitivamente, además de que tiene que cambiar, va a cambiar en el futuro próximo y sobre todo a largo plazo. Tenemos que adoptar la tecnología y este es un área de oportunidad que está latente el día de hoy. El aprender a usarla, el sacarle provecho y sobre todo empatarla con nuestro trabajo legal es, yo creo, el área de oportunidad más importante que vemos al día de hoy en este tipo de departamentos. Bueno, y en el corto plazo, ¿qué es lo que pasará? ¿Cómo influirá la tecnología, tecnología como la inteligencia artificial en la función legal de las empresas, Ana María? Yo te diría que en un inicio como un proceso disruptivo. Definitivamente viene a romper paradigmas, a cambiar la manera en la que venimos haciendo las cosas, a dejar de lado la forma tradicional y a traer de la mano nuevos procesos, nueva mentalidad y sobre todo tener que cambiar el chip de que no va de la mano con una profesión como la nuestra, sino que en definitiva viene a complementarnos y a mejorar nuestra función. Definitivamente va a tener un impacto cambiante en un inicio, pero posteriormente se espera que se forme parte de nuestras actividades e incluso que nos ayude a potencializar toda la función que llevamos a cabo desde una perspectiva legal. Me imagino que, por ejemplo, con la tecnología artificial se pueden encontrar rápidamente todo tipo de antecedentes legales para nutrir o enfocar contratos. ¿Sería una de las posibilidades? Sí, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa va muy de la mano con toda la gestión contractual. No únicamente la información, sino también el manejo de esos contratos. ¿Cuándo vence? El razonamiento legal, digamos. Ah, bueno, también para la parte legal y el razonamiento, no nada más tomar en cuenta los datos que nos dan, sino de la parte de los abogados y las abogadas, tenemos que entender cómo funciona. Si sabemos cómo funciona y cómo podemos sacarle el provecho para nuestro trabajo, en definitiva nos va a apoyar muchísimo. Y ojo, no quiero decir que esto vaya a reemplazar como tal el razonamiento legal que tenemos desde la perspectiva legal, sino por el contrario, se complementa uno con el otro para obtener mejores resultados. ¿Ya en qué rubros sientes que existirían los principales beneficios para integrar la tecnología en esta función legal de la que estamos hablando? Eficiencia en el manejo de todos los documentos legales que tenga que generar y gestionar un departamento legal. Reducción de costos, definitivamente. Agilidad en resolver. Al final del día, los abogados y las abogadas nos encargamos de resolver problemas, de resolver cuestiones para la empresa, el departamento o, en su caso, el despacho para el que trabajemos. Agilidad, nuestra respuesta, es una definitivamente de estas ventajas que vamos a ver. Hay un valor agregado en nuestros servicios y, sobre todo, se va a reflejar un impacto financiero. Porque si estamos hablando de eficiencia, reducción de costos y tenemos todos estos elementos en conjunto, en definitiva, un impacto financiero benéfico va a venir de la mano. Bueno, y por último, para no agregar elementos a la preocupación de los abogados en México, que por razones que no vienen al caso en esta entrevista, son muchas, te preguntaría si esto podría llegar algún día a crear una suerte de ciberabogado. Supongo que no, ¿verdad? No, la realidad es que, como lo comentaba, en lugar de venir a reemplazarnos como tal, viene a complementarnos, a darnos mejores herramientas para hacer nuestro trabajo de una manera mucho más eficiente. El peligro tal vez es que no nos adaptemos a esas tecnologías, que no las adoptemos en nuestro día a día y entonces tal vez sí nos veríamos en una situación delicada. Pero como tal, reemplazar el razonamiento jurídico no es la función de la inteligencia artificial generativa ni de estas herramientas, sino realmente apoyarnos en nuestras actividades y exponenciar lo que ya venimos haciendo desde una parte legal. Pues muy bien, Ana María, ¿dónde nos los encontramos en KPMG para tener más información sobre este y otros temas? Claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales como arroba KPMG México y específicamente en nuestro correo electrónico asesoría arroba KPMG punto com punto MX. Ana María García, directora de Servicios Legales, especialista en fusiones y adquisiciones de KPMG México. Me da mucho gusto que nos hayas acompañado nuevamente en el programa. Al contrario, un gusto estar acá. Gracias, gracias.